Muy buenas a todos chavales, aquí si, me estáis viendo la cara, hacía mucho tiempo que nací en 2.0 Y es que gracias a Dios ya tengo un ordenador mejor y puedo hacer juegos así, ¿no? Y bueno, voy a empezar con este, con The Walking Dead Survival Easing, como estáis viendo ahí en la pantalla Porque creo que es un juego que merece la pena ver la reacción del jugador mientras juega Y bueno, aunque no tengo mucha fe en él, porque viendo los vídeos que he visto La verdad es que gráficamente tiene pinta de ser bastante mierdoso Pero seguro que jugablemente estará entretenido por eso de que hay que sobrevivir, ir a oscuras, buscar cosas para poder comer, munición y demás Y porque sobre todo, porque manejamos a... bueno, no manejamos, solo manejamos a uno de ellos, ¿no? Pero nos cuenta la historia de los hermanos Dixon, ¿no? De Daryl y de... y de Merl, de cómo llegan hasta Atlanta, ¿no? O sea, que va realmente antes de lo que sería serie Y bueno, vamos a ver un poquito las opciones, a ver, opciones, mando tal... Vídeos, sonidos, subtítulos... Tampoco probado el juego, lo voy a probar por primera vez Si me gusta lo subiré y si no, pues ya se verá Pero yo creo que el juego puede estar entretenido, la verdad Vamos allá Bueno, lo que carga os digo una cosa Si escucháis petardos o explosiones de fondo no es en mi casa Es que estamos en fallas en Valencia y claro Bueno, vamos a ver el control Bueno, el control es un poco... un poco raro Pero bueno, se maneja Vale, estoy para apuntar Bueno, los gráficos, como veis, son bastante... bastante malos O sea, podría ser perfectamente de la última jornada de Play 2 Pero bueno, los gráficos nuevos son todos Y la cosa es que el juego, pues, pueda o no... o no se entretenía Uy, se escucha como si estuviera por aquí el tío y no ve a nadie No estaría entre las hierbas o algo Vamos a seguir para antes Vamos a ver qué... Bueno, mira, va a ser una brusla llevada Indicador de objetivo La fecha roja señala tu objetivo actual Tus objetivos actuales se pueden ver en el menú de pausa A ver Eh, reunirte con Buck Vale, vamos para Buck Que está... Por aquí, dice, ¿no? Aquí, ahora que agacharse con la B, ¿no? Vale Ah, que no es ese tipo Bueno, bueno, ya vamos a empezar aquí viendo zombies O que están ahí... Agáchate para tal y cual, no sé qué Que no te oigan Vamos a agacharnos, ¿no? Estamos viendo muy a saco Vamos por aquí A ver qué es lo que están buscando Supongo que hay algún zombie o algo, ¿no? Hostia, no, estamos cazando, chaval A ver... ¡Bueno! ¿Qué ha pasado? ¡Bueno, chaval! ¡Jo, jo! Le están empezando a atacar O sea, que todo esto es antes de que se empezara a saber todo, ¿no? ¡Ey, mira, chaval! Una cabeza menos Bueno, escucho bichos por detrás Bueno, ¿qué hay más, tío? ¡Bueno! ¡Otro! ¿No tengo una para pegar de cerca? Un cuchillo... Bueno, esto está petado, chaval ¡No, no, 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 no! ¡Que me matan nada más empezar el juego! ¡No me jodas! Hostia, tío, pero como ya salió ya tantos zombies ¡Oh! ¡Hala! ¡Ah, vale! Es que me tenían que matar, ¿no? ¡Bien, bien! ¡Hala! ¡Oh, bocadito! Ya llevas regalos, chaval ¡Oh, a salir de él, tío! ¡Cómo mola! Igualito, tío ¡Qué grande! Oh, qué grande, mira Empieza ahí como la serie, tío ¡Qué guapo! Bueno, chicos Pues a ver qué tal está el juego La verdad es que empezar empieza bien Gráficamente sí, es muy flojo Pero... Pero empieza bastante Left 4... ¡Uy, Left 4 Dead! ¡Qué cojones! Eso es porque últimamente Estoy jugando Left 4 Dead Y se me va la pinza Empieza bastante Walking Dead Ya nada más que tenéis que ver aquí Incluso la intro Y bueno, ya os digo Puede estar bastante, bastante bien Encontrarnos ninguna maravilla Pero bueno, es que eso de manejar a Derry Es como... ¡Oh, ya está, tío! Manejar al mejor personaje de la serie No hay nada más que decir The Walking Dead Survival Instinct Pues nada, vamos a seguir con el juego A ver qué tal está, ¿no? Míralo ahí, mirándose al espejo Míralo ahí con Mel ¡Hala, chaval! ¡Qué bestia! Vale, aquí ya manejamos nosotros, ¿no? Pulsa X para el cuchillo Vale, vamos a ver Pulsa RT para golpear con el arma Y mantén el botón pulsado Para aceptar un potente golpe Las armas corpadoras son útiles Para eliminar caminantes Sin hacer mucho ruido Perfecto Uy, ¿esto qué es? Para que es una bebida energética ¡Ja, ja! Puedes usar comidas preparadas Y bebida energética Para recuperar tu estado físico Cuando te hayas equipado Con un objeto ¿Ves? Para dar el RT Van Que le des al gatillo Pulsar No tiene más vuelta de agua A ver, hay más cosas por aquí Para pillar No El control es un poco raro Porque tú lo sueltas Y es como que Se mueve un poco más Como si tuviera un poquito De lag o algo así De input lag Pero bueno Se controla bastante bien La ves para agacharte Apuntas con el analógico Lo normal Este es para saltar Y poca cosa más, ¿no? El I para cambiar de arma Que tiene aquí un inventario Un poco raro Esto de la cruceta Será para ponerte Claro, aquí las bebidas Y otras cosas Bueno Vamos a seguir para adelante No se puede ser por esta puerta Porque más camino Como que no hay Dale Vamos para adelante Un segundito, chicos Que además se me había olvidado Poner Este es el reloj que uso normalmente Se me había olvidado por el reloj Espero que no se me vea demasiado oscuro Porque como ya me dijiste en el final Tienes que jugar a la oscura Si no estos juegos no tienen gracia Pues Por eso juego a la oscura, chicos Me voy a poner el reloj Para saber cuánto tiempo llevamos Que la verdad es que ya no sé Ni el tiempo que llevamos Porque no he empezado Desde el principio a contar Así que cuando lleve ahí Como veinte minutillos Pues lo iremos dejando Vamos a hablar con este tipo ¿Has visto algo así? Si me dijiste algo así Si te dijiste algo así Te llamaría un lio Escucha Hay más de ellos Nos tenemos que ir Lo único que tenemos que hacer Es matar a cada uno de ellos Daryl Sé que estás confiado Pero solo escucha Eso suena como un montón de ellos Nos tenemos que ir Ahora Arriba lo más que puedas Y me encuentro en el barco Vamos entonces Daryl Recuerda lo que aprendimos De él De la cabeza Trauma Atacar el cerebro Recuerda La única cosa que sabemos Es que los matan Y sea quieto Bueno, bueno, bueno Uh, vaya pipa Lleva aquí el amigo, ¿no? A ver Martillo A ver Qué más tenemos Para coger por aquí Por aquí parece que nada 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 Mira que esto que es Otra vez comida preparada A ver por aquí Mira, un objeto coleccionable, tío Qué grande Vale, por aquí tenemos Munición de fusil Porque el fusil ¿Qué pasa? ¿Lo llevamos ya de serio? ¿O qué? No, yo no llevo fusil ninguno Ah, ja, ja Esto para acá Esto para aquí Y el fusil ¿Dónde narices esta? Dame mi fusil Vale, aquí no hay nada No llevo fusil por ningún lado Me dan balas Pero no me dan el fusil Esto que basura es Vale Por aquí parece que no hay nada más, ¿no? No hay nada en la mesa Vale, pues nada A ver, esto era la puerta No, vale, vale Joder, me he acojonado ahí entero Vale, pero aquí es por donde están los zombies ¿No? O sea, que nos ha dicho que tenemos que salir Por aquí detrás Vale, pues aquí ya he visto que tenemos uno Vamos despacio Mira, acércate por detrás de un caminante Y mantén pulsado RB para ejecutarlo, ¿no? Pues RB Bueno, yo voy con el martillo Porque me parece bastante más contundente Que con un Con un cuchillo, la verdad Vamos a ir por aquí Para pillar o algo No, no A ver, por aquí Vale, nos pide que tenemos que ir hacia ahí atrás Pero yo quiero mirar a ver Por aquí qué es lo que hay, ¿no? Bueno, eso será para acercarse a A la parte de enfrente de la casa Que la verdad es que no nos combina ahora mismo Voy a ir agachado Porque no quiero que me escuchen, ¿eh? Así que Ah, dice que es por aquí La flechita Vamos a ir por aquí Bueno, este ya nos ha visto de frente, ¿no? Pues a ver, para empujar Ahí que viene Toma, empujón Toma martillazo en la cara Y otro Y otro ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, chaval! Ahí al fondo hay otro Pero como no se los cabrá por aquí atrás Voy a rodear toda esta casa de aquí, ¿vale? Bueno, sí Lo estoy disparando ahí para llamar la atención A ver si va a levantar el puto zombie Y me va a coger ahí de repente Vale, por aquí no parece que haya nadie Vamos a intentar cogerlo por detrás Vale, ninguno más Ah, mira, ahí está el fusil Ahí está el fusil Ahí llevas, cabrón Vale, vamos a coger el fusil Y Las armas de distancia hacen mucho ruido Y pueden atraer a otros caminantes, ¿vale? Y La munición, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Gasolina, tío Combustible El combustible es fundamental para mantener a tu grupo en la carretera Sin él, el viaje terminará Mientras buscas combustible en cada zona También puedes enviar a su perviente a buscar más combustible Ah, mira, pues Pues lo tendré en cuenta Sí, señor Bueno, otro caminante por ahí ¿Te pillé? ¡Oh, oh, oh! Amigo Vamos a ir agachados No, espérate Aquí No he mirado en esta parte de aquí Igual hay cosas, joder A ver, aquí hay algo Una bebida energética o algo, ¿no? Coño, dadme Cualquier basurilla Nada, ¿no? Ah, pues vamos para adelante No sé si me estaréis viendo bien encuadrado Porque la verdad es que suelo jugar muy cerca De donde tengo la webcam Igual me tengo que buscar algún sitio Donde poner la webcam que no sea ese Porque la verdad es que Se queda demasiado cerca Y igual me veis No sé, demasiado Con demasiado zoom Igual me veis cortado o algo así Toma ahí A tomar por saco ¿Alguno más? No, parece que no Mira, aquí hay gasolina Aquí hay nada más, ¿no? No hay nada por el suelo, no A ver, por aquí atrás De hecho, ni siquiera podemos coger Pero bueno Pues nada, vamos a seguir para adelante Agacha, agacha Estamos en un sitio amplio Aquí seguro que hay un montón de zombies Vale, mira Aquí parece que hay cosas, ¿no? Hay munición Unas botellas de colar Botellas de cristal Bueno, ¿esto qué es? Objeto de distracción Puedo usar objetos como bengalas O botellas de cristal Para distraer a los caminantes Cuando te has equipado con un objeto Lo lanzas con el RT Vale Eso es para sacar ruido Y irán para allá, ¿no? Me acuerdo de gasolina primero Hala, al otro Ahí disparando, chaval Me lo tengo con Jess en el camión Joder, tío Me ha hecho ruido el pavo ahí Ahora verás Vale, se han ido todos para allá Eso es bueno porque ahora podemos mirar por aquí A ver si hay algo de comer O cualquier chorrada Aquí lo que hay son más botellitas Pero vamos a coger todas las que podamos No queda ninguno Por aquí, ¿no? Sí, parece que se han ido todos para allí Otra botella Vale, por aquí no parece que haya nada Otra botella A ver, ¿cómo se pone así, no? Mira, justo le he dado a la botella Oh, 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 oh Dios, para allá, anda A por este Bueno, bueno, que me puedo poner directamente Por detrás y darle al... Al ese Vaca Puta 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 Eres cabrón No Otro no Zorra, que no me pegues Manotazos Bueno, yo me voy... Me voy para el coche del tirón, chaval Vamos Bueno, tío Vamos de ahí, ¿qué dices? Vale, tenemos dos loros por 15G No me voy a molestar mirarlo Vale, ahí te pone... Resumen de misión Jess Collins se ha unido al grupo Y la camioneta simple ha encontrado, ¿no? Y ha encontrado, pues, la ardilla esa Que es el coleccionable Bueno, vamos a darle para adelante Mapa de viaje Aquí podrás elegir tu siguiente destino Y cómo llegarás En las carreteras secundarias Consuelo más combustible Pero te ofrecen más oportunidades de rapiña En las autovías Ahorrarás combustible Pero perderás oportunidades de rapiña Hombre, pues, cuanto más cosas coja Por lo menos al principio mejor A ver, tenemos que ir ahí, ¿no? Vale, podemos coger por carreteras Que como veis Me consume un montón de combustible Ahí a la derecha O sea, posibilidad de avería Bajo Posibilidad de rapiña Alto Pero claro, me consume mucho Mucho combustible Luego tenemos las calles Consumo de combustible medio De rapiña medio Y las autovías Que es consumo bajo Pero tiene mucha posibilidad de avería Así que yo creo que vamos a coger Vamos a coger Mira, vamos a coger este Que nos gastamos la gasolina Pero vamos a conseguir Un montón de cosas seguro Y yo creo que al principio Es lo que más falta nos va a hacer Así que vamos por aquí A ver qué es lo que nos encontramos No es una cosa No es una cosa No es una cosa Y mi teléfono no funcionan No es un teléfono Hey, ¿qué es tu padre? No sé qué decirle No es lo que decirle No es lo que no Y nos tenemos que decir Merle Lo que sucedió Sí, supongo que nos Pero debemos Cuernos a la gente Primero ¿Qué? ¿Vamos a los policías? Por favor Tenemos que ir a Merle Merle, él es... No, él no es Vamos a ver Bueno, entonces vamos a ir A buscar a Merle, ¿no? Bueno, aquí nos han cortado la calle Aquí puedes gestionar Los supervivientes Pasar objetos a tu vehículo Y seleccionar objetos Que quieres llevarte A la siguiente área Vale Pues vamos a ver Supervivientes Mira, aquí tenemos Supervivientes Aquí puedes Curar, equipar Y enviar a los supervivientes En busca de recursos Cada superviviente Posee rasgos Que afectarán Al nivel de riesgo del grupo Para reducir este nivel Envía a más supervivientes Y entregales armas Vale, vamos a ver Este que tiene Rasgo no puede ser descartado Es fuerte Arma equipada Ninguna Quedarse en el coche No, este tío Vamos a mandarla por algo Vamos a ponerle El fusil Y le vamos a mandar A por combustible 25% Buscar comida 25 25 Y casi en el coche Nada Voy a buscar combustible Tío Y yo voy a hacer Otras cosas Vale A ver los datos Estos que ponen Yes, realiza diversos Trabajos de servicio Algunos ilícitos Bla, bla, bla Vale, muy bien Pues tú te vas a ir a eso ¿No? Ya estará guardado ahí Sí Voy a buscar combustible Yo voy a ver El inventario A ver que tengo El inventario Bien Energía Comida Bla, 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 bla Mira aquí Me sobran botellas De cristal Vamos a pasarlas Al este Y yo creo que así Llevamos bien ¿No? Vale, sí Yo creo que así Llevamos bien El combustible Vamos a guardarlo En el coche Para que lo quiera Llevar encima Y comida preparada Vale, pues yo creo que así Llevamos bien Vamos a entrar A ver que lo que podemos hacer Vale, muy bien ¿Pero este que va a venir Conmigo o va a ir a su rollo? Bueno, ya empiezan Con las fallas Por aquí por la calle Seguramente vais a escuchar Trompetas Y cosas así Bueno, ya empiezan Los petardos Madre mía Si es que no se puede grabar En fallas en Valencia, chicos A ver Ah, bueno También por lo visto Creo que tienes un botón A ver cuál es Lo he visto En terminando contra Sí, mira Para la linterna, ¿vale? Que yo creo que nos vendrá Bien por aquí Porque tiene pinta De que vamos a ir Por sitios muy chungos No me fío yo Un pelo De un muerto Aquí en el suelo Vale, por aquí parece Que ni nada No se pueden abrir Los coches, ¿no? Por lo que parece No A ver, por aquí A la calle cortada Hostia, tío Busco un camino alternativo Bueno, será por esa casa Hemos visto ahí, ¿no? Que tiene pinta de estar Así a vos de pronto Una mijita oscura, ¿eh? Hostia, tío Qué mal rollo Esto ya empieza a dar mal rollo De verdad Hala Ya está el hospedado Aquí al lado de casa Ahí bebidas energéticas Pero vamos a mirar primero No quiero hacer mucho ruido Porque según he estado leyendo En foro Cuando te pones a tocar mucho Las latas de De cosas tiras Y eso Eh Hace ruido Y los zombies Se levantan Vaya Este zombie Tiene pinta Que se va a levantar Pero vamos Pues no, mira Parece que no Vamos a coger la bebida energética Vamos a ir por aquí Vale Parece que ni nadie No, parece que no hay ningún zombie por aquí Vale Esta puerta la podemos abrir No Cerrado Aquí otra bebida energética Uf Qué mal rollo De sitio chaval Vale Y tenemos un Ahí teníamos a uno Joder Con los petardos Chaval Aquí tenemos a uno Creo que solo hay uno ¿No? Sí Vamos a rematarlo Ahí ya vas ¡Zasca! Vale Uno menos Vale Aquí tenemos una entrada ¿Y por aquí enfrente ¿Qué hay? ¿Una escalera para subir? Me dio un tío de arriba Pues ahora Ahora vamos a subir Sí señor A ver Por aquí en el pasillo este ¿Qué hay? Un tío aquí Que tiene algo Munición de pistola Vale Todavía no tengo pistola O sea que tampoco Me ha servido mucho Pero bueno Vamos a ir Vamos a subir ¿No? Y a ver ¿Qué nos cuenta este tío? Que no No debería de fiarme Porque Podría ser un hijo de puta Pero bueno A ver ¿Qué hay por aquí? Vale Son latas rotas No tiene más Vale No creo que haya nada Porque el tío no va a tener ahí Las cosas por ahí Tira vaya Bueno es un policía ¿no? Jimmy Blake Jimmy Blake Last standing officer Of the Sedalia S.O. Go for you Cycles all over this place too The biters? Yeah They're everywhere man Where have you been? Up in the hills Hunting Didn't know nothing about them Till the tour of our camp Still don't Uh huh Let me bring you up to speed More of them come every day We help each other survive Or we don't That's it Normal rules suspended For the foreseeable future That applies to good guys And to uh Hunters 10-4 Yeah I get it But who's we? The kid holed up in the gas station And the deputy in the cell block He's interesting I want to do one last radio check Before bugging out though Then do it Batteries went dead two days back Can't find fresh ones If you can I'm happy to supply a little Birdseye coverage I'm a hell of a shot Batteries? Okay I'll keep an eye out I need gas I think it's long gone But the kid would know better than me Well, well, tío Que guapo O sea, que te dan misiones Rollo Juego de rol, ¿no? Como, bueno Pareció al Al Dead Island La verdad Que también vas ahí Haciendo misiones para gente Con linterna No sé si se gastará Pero bueno No tiene ningún medidor De que se gaste Así que yo la voy a dejar puesta ¿Vale? El juego es Bastante oscurete A ver por aquí que hay Bueno, aquí para bajar Al edificio Vamos a bajar, ¿no? A ver que hay No sé si es muy buena idea Bajar por una escalera Pero bueno Qué mal rollaco Bajar por aquí, chaval Ah, mira Otro coleccionable, tío Y comida Oh Tubería de plomo Dame eso Ah, mira Está en la puerta Que estaba cerrada, ¿no? ¿Y este zombie? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¡Está vivo! ¡Jo puta! Qué susto, chaval Me cago en su madre Uf, una silla, tío Me ha asustado Con una puta silla, tío Vale, esto lo podemos Abrir ahora, ¿no? Sí Y mirad Que no me fío De que haya más zombies Igual vuelven a salir O salen Como se van moviendo Puede salirte un zombie Que antes no estuvierais Vamos a ver cuánto llevamos, chicos Vale, todavía nos queda Un poquito más Me cuesta ver el reloj Porque como está tan oscuro Joder Vale, por aquí No parece haber Un zombie Oh No sé si quiero meter Más aquí dentro Ahí llevas Oye, podrías rematarlo Distinto con cada arma, ¿no? Hubiera sido Un pedazo No, los que no atacan Se ponen así como Me da rabia Cuando después de eliminar a uno Si vas agachado Te vuelve a poner de pie Y eso la verdad es que no me hace Muchísimas gracias Me hace más bien poca Estoy escuchando ruido Por todos lados, tío Y me da un mal rollo Que ni os lo imagináis, tío Aquí hay que ir mirando Por todos lados, tío Pero por todo, ¿eh? Pone uno Vale, este está muerto A ver si no hago ruido Y lo pillo Ahí llevas Agarra, pone Apunta la cabeza Al cambiante Y puse RT Para aceptarle Un golpe mortal Ah, mira Oh, oh, oh Ay Que me muerde Oh Justo el tiempo, chaval Qué guapo eso, tío Suministro de comida Mira, puta madre Este está muerto Vamos a ir mirando por aquí A ver qué encontramos Hay muchas latas verdes Tendrían que haber puesto latas Que fueran de otro color Así no las confundiríamos Con Con las bebidas energéticas Pero bueno Aquí no parece que haya nada Madre mía Qué mal rollo, tío Cuando se te enganchan Que tienes que estar ahí Apuntando Para ver si Estoy escuchando más zombies Por aquí Tú Uno y dos Venga Ahí llevas Y ahí llevas Hay que tener cuidado Porque cuando haces ruido ¡Ah! Tú Puta madre, tío Es jodido, eh Píllales en el centro Ahí Oh Dios, qué susto, chaval Cuanto más ruido hacen Más vienen Y puede ser que tenés mucho cuidado Cuando ya te has pegado Con una así tan abiertamente Uf, chaval Dios, pero qué mal lo ha pasado ahí Qué mal rollo, colega Oye, el juego es eso, eh O sea, el juego Da una sensación súper chunga De estar contra zombies De verdad, eh Bueno, ahí parece que hay algo Voy a mirar por detrás No sé si sale con algún zombie o algo Vale, por aquí parece que vamos bien Aquí no hemos mirado Porque esto era dentro de la tienda, ¿no? Si esto es donde nos acabamos de pegar Vale Oh, Dios mío, chaval Qué mal lo ha pasado, tío Aquí dentro ni nada, ¿no? No, no aparece que haya nada Vamos a ver si aquí hay algo de comida O lo que sea Mira, aquí hay otro martillo No me vale de mucho Prefiero llevar Eso, bueno, chicos Deciros que podéis atacar normal O dejarlo pulsado Y hacer un ataque potente Que supongo que hará Pues el doble daño, ¿no? Lo digo yo Sería lo lógico Este se va a levantar Amigo Que se debe venir Vale, los que están en el suelo Con una hostia parece que ya Se acabó Vale, pues supongo que tendremos que salir Por aquí al lado, ¿no? Me ha parecido algo Moverse por ahí, tío Qué mal rollo, chaval Bueno, otro aquí ¿Dónde vas tú? ¡Zorra! O zorro O lo que sea ¡Cabrón! ¡Joder! Mira que le doy veces Cuando ponen lo del gatillo, ¿eh? Ahí llevas ¡Uf, chaval! Telita con el juego, ¿eh? Aquí se puede pasar Pero mal de cojones, ¿eh? Como te vengan dos o tres Te hacen mierda en un momento, tío Vamos a coger por aquí Vale, ninguno en la esquina ¿Esta casa? ¿Podemos entrar? No En esta casa no podemos entrar Vamos a coger por aquí Por la gasolinera Con mucho, mucho cuidado Bueno, ¿y zombies ahí dentro, tío? ¿Qué dices? Vamos a ver si podemos pasar por aquí dentro No, está cerrado Uf, no me gusta nada No me gusta nada esos que están ahí, tío Me van a ver seguro, ¿eh? Bueno, un tío aquí hablándome A ver qué quiere este tío No, no me gusta nada No, no me gusta nada No, no me gusta nada No me gusta nada Tío Y eso me gusta nada Tío Correcto, obtienes las botellas y apretas la jenna, uso mis codos para apretar el pump y salimos de aquí, ganar, ganar. ¿Estás conmigo ahora? No estoy aquí, hermano. ¿Tienes un acuerdo? Vale, tampoco. Pues nada, chicos, creo que vamos a dejar este primer capítulo por aquí, espero que me esté gustando. Voy a hacer aquí una pequeña pausa. Y bueno, posiblemente ahora me grabo otro capítulo sin que me veréis con la misma ropa, pero bueno, normalmente que ahí siempre me veréis con la misma ropa porque cuando grabo un capítulo suelo grabar como 3, 4, incluso 5 para tenerlos ahí ya grabados, así no pierdo el ritmo del juego. Y bueno, espero que os esté gustando, a mí la verdad es que gráficamente me parece una mierda muy gorda, jugablemente tampoco ninguna de ellas. O sea, pero es muy divertido, no sé, es como que estás tenso, realmente da la sensación de que estás sobreviviendo, aunque es un juego bastante normal porque yo a un juego de este tipo igual le hubiera puesto una barra de cansancio o así para que no puedas pegar y pegar y pegar. Pero la verdad es que está bastante chulo y me ha conseguido acojonar ya como dos o tres veces, así que creo que es un juego que puede estar muy divertido y que si lo hago así en 2.3 igual os gusta más porque veis mis reacciones de cuando me acojone que tengo que haber puesto un par de caras con los zombis de antes que flipas. Así que nada chicos, espero que os haya gustado y ya no os vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!